Letty Calderón y sus hijos visitaron en el hospital a Juan N., su exesposo y padre de los jóvenes, quien está preso por fraude y se sometió a una cirugía. La actriz reveló que fue un reencuentro emotivo después de cuatro años de no verse, y que sus hijos le pidieron que los acompañara porque les gusta verlos juntos y en armonía. Letty dijo que se siente orgullosa de sus hijos y que quiere lo mejor para ellos y para Juan N.